El actor y escritor Gabriel Traversari presentó su libro Pictograma, una obra donde ha destacado la historia de la pintura nicaragüense y aporte a la cultura. Bueno, me siento complacido por muchas razones. Primero porque nos visitaron grandes maestros de la plástica nacional, amigos míos y colaboradores todos de esta obra. Luego me siento complacido porque fue una concurrencia muy ecléctica, desde empresa privada a coleccionistas de arte y gente que quiere simplemente saber un poco más sobre la pintura nicaragüense. Entonces para mí todo eso es valioso, creo que todo eso dice mucho de nuestro interés por querer aportar a la cultura y también aprender un poco de la misma. Así que ha sido una noche inolvidable, estoy contentísimo y después de dos años de intenso trabajo creo que es un merecido descanso. Durante la presentación del libro se realizó un conversatorio con el pintor Roger Pérez de la Rocha y Gabriel Traversari, donde resaltaron el arte nicaragüense. Ah, bien, me parece que este libro marca un hito, es un aporte a la pintura, a la plástica nicaragüense, es un aporte, una antología, una investigación que hace Gabriel para darla al público a conocer a nuestros artistas, a nuestros artistas contemporáneos. Además de que él como tiene buen ojo, como conocedor, tiene excelente calidad y es democrático. Aquí es una puerta abierta para todos los buenos artistas y yo lo celebro y me uno a esta festividad. Este evento fue realizado en Espamer, donde contó con la participación de pintores nicaragüenses, embajadores, empresarios e invitados especiales. Bueno, me encantó. Yo realmente estoy muy agradecida con Gabriel porque resaltar la obra de Nicaragua, como él dice, no pretende ni que sea la Biblia, ni que sea algo extraordinario. Pero sí es importante rescatar la cultura de Nicaragua, es importante este esfuerzo que hace Gabriel porque alguien tiene que llenar ese vacío. Nosotros tenemos tanto talento, tanto que ofrecer al mundo y Gabriel se ha puesto las pilas. Pictograma es dedicado a los artistas pintores que han tenido un gran legado del arte y la cultura en el país. Bueno, lo más importante creo yo es tomar en serio este oficio porque es en sí un trabajo y creo yo que necesitamos un relevo, necesitamos a los nuevos Pérez de la Rocha, a los nuevos Omar de León, a tanta gente que ha dejado una huella plasmada en el país. Pero creo yo que lo importante es que entiendan que el arte se debe tomar en serio, que no es necesariamente un pasatiempo ligero. Y que los que somos verdaderos artistas, en el caso mío también, más allá de artista, gestor cultural, sudamos, sufrimos, lloramos y hacemos arduos sacrificios por sacar adelante nuestro trabajo. Próximamente estará en Ispamer, por ahora me pueden buscar en línea, en Facebook, por mi nombre, Gabriel Traversari, y ahí van a encontrarme y me pueden enviar un mensajito y yo les puedo hacer llegar la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!